Querido pueblo, en este barrio, los conozco, los coches fúnebres. Como fue pasando el tiempo tan rápido, no había tiempo a pensar, no se fudo y no se chocó. No quiero ver mi ciudad, con esta nota de ser de nada. Tengo villas azul, dormido en calles, no vale nada. Quiero ver mi ciudad, que le mande la cabeza. Que reciban el rock, que estimulo estas más nuevas. Para juntos la mirar, no hay formas de encarar. La mirar está en su lugar. La mirar está en su lugar. Para juntos la mirar, no hay formas de encarar. Para juntos la mirar, no hay formas de encarar. La mirar está en su lugar. Para juntos la mirar, no hay formas de encarar. Desararidad 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 Querido pueblo, coche fúnebre ¿Cómo fue pasando el tiempo tan rápido? No dio tiempo a pensar lo que fuimos y lo que somos